Muchas gracias amigos Esta casa no es mi hogar No es familia Esta casa no es mi hogar No es familia Esta casa no es mi hogar No es familia Esta casa no es mi hogar No soy lo que tengo Y no soy lo que llevo Solo soy lo que debo Ahora soy un recuerdo No es mi hogar 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 No es mi hogar